Mètele un sprint, mètele un sprint, mètele un sprint, mami ponga multiguarlo pecho pecho... ANDO PBE QUIQUÍNTO aplauso 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 para el Ultra Mega Quimico se rembolutan tu gente del CRIBAJO compay que estan activo la gente de la manada que están activos, Tony Productions, Pichero, Tigre El Cibago activo con Químico, también Dj David, la gente del jangueo activo también Dj Canela, también también mi hermano de la gente de Rumba TV, Joshua, la gente dura El Cibago activo contigo, dame la luz, Cría Perico para que tenga cotorre, el marido de Lady Gaga y amante de Jennifer Lope en cabina, Sosobrita Music, Rayo Music. Ativo, ativo, dice Gaby Music, ¿a qué musical que tú eres de él? Mío personal también. Químico, ¿qué está pasando con la carrera de Químico? ¿Qué nuevo trae para el público, informarle más al público? Bueno, el Químico Utramega ahora mismo se encuentra trabajando en diversos proyectos, estábamos grabando lo que se llama el video de Con Tu Majo más Nomé de Cotorra, tú sabes que eso fue el Remi que se hizo con Vaquero de Nomé de Cotorra, 2014 ahora, como no se realizó el video, hice mi parte, también de Con Tu Majo no se realizó el video, hice mi parte y voy a hacer un dos por uno, le voy a tirar eso al público, ponte de reversa, un tema demasiado comercial, gámate en la calle, sonando durísimo, Químico Utramega featuring Lopepe, mala mala. El mal, mala, sí, lo vamos a estar poniendo aquí en breves instantes. Químico, háblame, ¿qué ha pasado con los exponentes también de tu talla, los nuevos talentos, como que habían unos cuantos que estaban subiendo bien, que eran de tu mismo clan, y como que, como que se desplomaron, ¿será que el socio tuyo, como que lo estancó? ¿O qué pasó? ¿Fue que el Api lo estancó? Yo no sé, yo no tengo socio, yo lo que estoy trabajando yo es, Químico Utramega, el Mario de Lady Gaga y amante de Jennifer Lope, ya. O sea que ya tú no eres, ya tú no eres socio, espérate tranquilo, ya tú no eres socio de, ¿cómo que se llama este tipo? No, no te voy a decir nada. ¿Cómo que se llama? Espérate, espérate, yo me voy a acordar, es que suban tanto que no me recuerden. El que peleó por el chivas, ay, loco, se me con tuyo aconseja, lo loco, en Bogotá por una babita chiva. Sin freno. Tu hermano sin freno. Sin freno es mi hermano, sin freno es de lo mío, yo pensaba que tú me hablas de un contrincante, era. Ya lo sabes. No, estamos en trabajo. Vemos ahí el con tu majo, vemos que el verso tuyo es el que más sobresale. Claro, de primero. Junto con el de Chelo Chá, muy duro. Muy duro, mi hermano Chelo Chá, que siempre se pasa en los temas. ¿Qué sorpresa viene con el video que viene por ahí? Bueno, ese video viene demasiado psicópata. No puedo que le estoy apoyando, porque no soy tuyo. Ese video viene demasiado psicópata, dirigido por quién, por Raimi Paulus, el cerebro. Eso se hizo en Guachupita, y en la filmación del video hasta la cámara se roban. ¿Qué? No sé si es lo altita que están confabulados y usando demagogia. ¿Ten que lloraron y toda la vaina? No sé, a Raimi Paulus, claro. ¿A Raimi lo atracaron? Se perdió la cámara y dijo... Mierda, que es para igual, bajaron ahí, bajaron para igual. Atención, Raimi. Químico declara que atracaron al camarógrafo grabando el video del conto majo. Claro. Se querían robar las imágenes. No sé qué altita confabulado fue que hizo eso. ¿Es verdad? Sí, eso tiene que ser algún altita demagogo que no quiere que... Más o menos. Dime el tren, hombre, de lo que tú pienses, de lo que tú pienses... Hay pila de altita pa' loco. No me vengan, que hay pila. No confiamos en nadie. Ya cuando hayamos grabado los videos son 100.000 guachimanes. Yo voy a decir... 100.000 guachimanes con UCI de tol. Mira, químico, yo voy a decir tres nombres y tú me dices ese sí o ese no. No, es que no sé exactamente. Me dijeron un altita urbano te mandó a quitar la cámara porque con tu majo no salgo. Oye, qué abusador. ¿Eh? Qué abuso, ¿eh? ¿Cómo así un altito urbano? Pero no quiere decir nada. Tú no querés decir el nombre. No, que no te... Vamos, 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 vamos Que se siente el bajo Vamos, topalo Que se siente el bajo Vamos, topalo Que se siente el bajo Que se siente el bajo Vamos, vamos, topalo Que se siente el bajo Vamos, topalo Que se siente el bajo Vamos, topalo Que se siente el bajo Que se siente el qué Que se siente el bajo Ahora hay que hablar conmigo Yo tengo el sonido tranquilo, man Y lo que tú eres mi pupila